Bienvenidos a este videoblog. He querido crear esta nueva ventana al mundo para estar en contacto con vosotros directamente y contaros, bueno, secretitos, cositas sobre la mediunidad, sobre vida después de la vida, sobre eventos, situaciones, conferencias, siempre donde esté os traeré un poquito a vosotros. En este caso estamos respondiendo a las preguntas que recogimos entre el público en el último Salón Internacional del Esoterismo y Terapias Naturales, ahí en Donosti, en el Palacio Minamar, y podéis mandarme vuestras preguntas a este e-mail, faq.mikellitoralde.es, f de Francia a de Aragón, q de queso.mikellitoralde.es. Estaré contestando las preguntas en el idioma que lleguen, euskera, seguen a evadictusue, or if you prefer to send me your questions in English, you can do it by sending the email to faq.mikellitoralde.es. Y vamos a empezar a contar vuestras, a responder, perdón, a vuestras preguntas. Tengo aquí una lista, hubo 240 personas que atendieron, yo no sé cuántas personas pusieron la pregunta, pero son unas cuantas. El tema era vida después de la vida, ¿verdad? Y voy a ver aquí si puedo leeros el título, pero el tema era guías espirituales, cómo contactar con los guías espirituales. Hicimos algunos ejercicios prácticos también para aprender a conectar con ellos, allí en agosto pasado del 2016, y también explicamos un poco qué es lo que era, ¿no? Los guías espirituales técnicas para contactar con nuestros guías espirituales, ese era el tema de la conferencia, y básicamente viene a decir, todos somos espíritus viviendo una experiencia humana, todos estamos conectados por lazos de amor, y las preguntas eran, los guías espirituales, quiénes son y cómo reconocerlos, cómo pueden ayudarnos, cómo saber cuándo están a nuestro lado, y hicimos técnicas prácticas específicas para aprender a contactar con ellos. Eso fue el 11 de agosto del 2016 en el Palacio Miramar. Pero recolectamos preguntas de la gente, acordaros, faq.miquelizarralde.es, podéis mandarme más y más preguntas. No preguntas personales del ámbito de si mi mujer me va... no, no, no. Preguntas relacionadas con videncia, con mediunidad, guías espirituales, temas relacionados con este campo. No preguntas personales. No personal questions, please. No tengo los nombres porque son anónimos, y siempre que lo queráis que sea, serán anónimos. ¿Vale? Entonces la primera pregunta que tengo aquí, así recogida al azar, de entre esas 240 personas, es... Dice así, ¿me están ayudando mis guías a conseguir los objetivos por los que he venido a este mundo? ¿Me están ayudando mis guías a conseguir los objetivos por los que he venido a este mundo? Bueno, la pregunta es clara y la respuesta es aún más clara. Sí. Tus guías te están ayudando a conseguir los objetivos que has traído para este mundo. Pero hay que diferenciar. ¿Cómo te están ayudando? Bueno, tú cuando naces, o uno cuando nace, tiene una serie de guías que le acompañan durante toda su vida, ¿no? No me importa repetirlo mil y una veces. Son lo que la iglesia o algunas religiones llaman el ángel de la guarda, o los ángeles de la guarda. Están contigo desde que naces y hasta que tú te vas al otro mundo, siguen contigo, te acompañan, están a tu lado. Y te ayudan e incluso son capaces de crear ese impulso, de crear ese concepto de decir, sigue esta llamada o hace esta llamada o entra en este lugar o encuéntrate con esta persona o lee este libro. Incluso pueden hacer que un libro caiga, por ejemplo, ¡pum! y que se abra. Hoy he tenido yo un caso muy interesante, que se ha caído una biblia de una caja, estaba así puesta entre cajas, y se ha abierto. Y ahí ese mensaje de esa página de Mateo era en este caso, ¿no? Era muy, muy importante. Para mí era un mensaje. Entonces, los mensajes llegan de miles de maneras, pero tus guías nunca pueden interferir en tu camino y en tu aprendizaje. Nunca pueden realmente forzarte a hacer algo, pero te acompañan en tu camino. Y para eso están, son onisapientes, no son onipotentes, pero si son onisapientes, tienen una alta vibración, una vibración muy elevada, y o no han nacido, nunca han estado en un cuerpo físico, o debido a la evolución personal que llevaron en la Tierra, no necesitan volver a nacer. Entonces, ellos te van a acompañar y te van a ayudar a que consigas tus objetivos, pero nunca, 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 nunca van a poder interferir. ¿Esto qué quiere decir? Que tú siempre tienes el libre albedrío de seguirse instinto o de hacer otra cosa. Es como esa vocecilla que te está diciendo, haz esto, haz esta llamada o busca a esta persona, pero luego tú decides hacer otra cosa, no le haces caso. Entonces sería así, los guías están ahí ayudándote. ¿Cómo están? Acompañándote, estando presentes. Luego tenemos guías también de la familia, tenemos guías de la familia de alma, porque no es lo mismo la familia biológica y la familia de alma, son dos cosas diferentes. Hay guías que vienen a acompañarnos a conseguir un objetivo específico, un objetivo específico que pueda ser de ayuda, que pueda ser importante para tu evolución personal, para tu guía interna personal. O sea que, bueno, yo creo que eso queda más o menos respondido. FAQ arroba Miquelizarralde punto es, acordaros. Segunda pregunta, vamos a ver. ¿Mi guía espiritual me puede mandar mensajes de noche que a la mañana siguiente los tengo presentes? Tal cual. Sí que quiero decir que yo no me he leído estas preguntas, no las he preparado, las estoy contestando ahora aquí, como si fuera en vivo con vosotros. Entonces, mis guías espirituales, no entiendo bien, ¿me pueden mandar mensajes de noche que a la mañana siguiente los tengo presentes? Sí, supongo que sí. A las noches entramos en el mundo onírico. En el mundo onírico están nuestros guías, pero estamos también en contacto con otros mundos. Podemos viajar de forma astral, podemos salir del cuerpo, tener sueños lúcidos, podemos tener encuentros con nuestros seres queridos. O sea, hay muchas, muchas, muchas maneras en las que podemos recibir información que después recordemos al día siguiente durante el sueño, no solamente a través de los guías. Necesitaría saber mucho más sobre este caso en particular, necesitaría tener más detalles, saber también en qué parte del sueño ha ocurrido, porque también tenemos sueños premonitorios, sueños vividos, depende, sabemos que está el ciclo REM, el ciclo no REM, el ciclo REM más o menos, si no me equivoco, ocupa como un 25% del tiempo, y es donde realmente soñamos, pero luego diferenciamos tres partes en el sueño, y depende de en qué parte ocurra el sueño, puede significar una cosa u otra. Yo no diría tanto que los guías pueden aparecer en sueños. Yo pienso que en el sueño se dan tantas posibilidades que los guías tienen muchísimas más maneras de comunicarse contigo a través de tocarte, a través de oír una voz, a través de escuchar tu nombre, a través de sentir un impulso para hacer algo o para actuar de una manera, nunca, por supuesto, haciendo daño a nadie ni imponiendo a nadie nada. Eso sí. Pero yo creo que el sueño es otro mundo totalmente diferente, pero necesitaría tener más datos sobre este tema. Vamos con la siguiente pregunta. Todos tenemos un guía espiritual, y si es así, ¿cómo saberlo? Ah, muy interesante. Pues estuvimos en la conferencia y explicamos un poquito, técnicas de cómo saberlo, pero no todos tenemos un guía espiritual. Todos tenemos al menos un guía espiritual. Y muchas veces varios guías espirituales. Y muchas veces cientos de guías espirituales. Nos han hecho creer que no somos merecedores, que no servimos, que hay que ser muy humildes, muy modestos, que la abundancia como que molesta. E incluso también existe una cosa que es la creencia de la pobreza espiritual, que creemos que no podemos tener decenas o cientos de guías. Claro que tenemos unos guías primarios que nos acompañan desde que nacemos hasta que nos morimos, pero luego en ese intervalo hay una serie de guías que vienen y van, o guías que son protectores de la familia. Normalmente están cuidándonos como un león, ahí vigila desde la distancia a su camada, a su territorio, sin actuar directamente, a menos que sea realmente necesario. Pero, bueno, es muy interesante lo que me pregunta. ¿Cómo saberlo? Buscándolo, estando en contacto con él, yo os recomendaría que cuando vayáis por la calle no vayáis con el móvil todo el rato pegado, no vayáis con música, que meditéis, que oréis, que recéis, que busquéis estar en silencio, que busquéis conectar con vuestro corazón, que busquéis estar en lugares energéticos, lugares de poder, en silencio, en soledad, en esos estadios mentales que se dan cuando tenemos esas prácticas, es ahí donde realmente podemos conectar con nuestros guías espirituales. Puede ser tan sutil como sentir una caricia, o puede ser incluso mucho más fuerte. Normalmente los guías espirituales no actúan directamente, sino que nos mandan a alguien, o nos mandan una serie de información para que nosotros instantáneamente despertemos, pero no directamente entran en contacto, vamos a decir. Pero si acallamos la mente y buscamos ese silencio en esos lugares, será más fácil de saberlo, de escucharnos. Bueno, espero todas vuestras preguntas, no preguntas personales de si me va a pasar esto, me va a pasar aquello, sino preguntas de temas interesantes. Decidme, ¿de qué queréis que os hable aquí en el videoblog? ¿Qué queréis que os cuente? ¿Qué os interesa? F.A.Q. De F de Francia, A de Aragón, Q de Queso, arroba, Mikellizarralde.es Volvemos con más preguntas en otro videoblog. ¡Guerdarte! ¡Agoo! ¡Guerdarte! 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 Gracias.